Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por conectarse a esta sesión del seminario CID. Quiero recordar entonces las reglas del seminario. El conferencista va a tener una hora para la presentación a partir del momento en el que inicie. Durante esa hora pueden haber preguntas puntuales aclaratorias y luego vamos a tener el tiempo restante hasta la una y media para otras preguntas, comentarios y discusión. Entonces, muchas gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Bienvenido virtualmente a la casa. Y bueno, nada, te escuchamos. Pues, Mario, muchas gracias. Como les decía, pues este es un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo y que estamos terminando con este par de colegas. Tanto Mauricio, como Alejandro y como yo hemos tenido experiencia en el sector público. Y nos pusimos a hablar en algún momento de cómo había ciertos gerentes públicos que incluso en condiciones muy complejas eran capaces de operar efectivamente y ofrecer resultados. Y un poco como que la preocupación de Fondera y la imagen que tenemos ahí es muy ilustrativa de eso. Cómo es que mantienen esa capacidad para responder incluso en entornos institucionales complejos y con varios problemas, digamos, de arreglos como clientelismo, patronato político, captura, extracción de rentas. Y aún así podían operar. Entonces, partimos de la idea de que siempre hay una idea de autoeficacia en un gerente que le ayuda a entender qué tan capaz es para hacer ciertas cosas. Y entonces queríamos explorar eso en el sector público. De eso ya ha habido alguna investigación en la literatura en la administración pública, pero no teníamos mucha evidencia de eso en contextos como de países como los latinoamericanos o como los africanos o como algunos países asiáticos donde el marco institucional todavía no está definido completamente. Entonces, es un poco lo que tratamos de entender precisamente cómo en esos contextos particulares esos gerentes públicos que tenían esa idea de autoeficacia podían o no resolver mejor los problemas de sus organizaciones y mostrar mejores resultados. Entonces, un poco partimos de un concepto inicial de Bandura, que es un clásico del management que básicamente dice que cualquier gerente público tiene una serie de creencias que le ayudan a mostrar sus capacidades para gerenciar y para resolver problemas y que eso de alguna forma influye en sus niveles de desempeño. La investigación posterior ha mostrado en el sector privado en particular que eso se cumple y que un gerente que se siente más autosuficiente, que siente que tiene las habilidades, que siente que tiene las competencias, que de alguna forma sabe utilizar los recursos externos y adaptarse al entorno, pues puede manejar de una forma un poco más efectiva los recursos y crear, digamos, unos resultados mucho más efectivos. Para el sector público eso tiene una aplicación en particular precisamente porque los gerentes públicos responden a una serie de incentivos diferentes a un gerente privado. La investigación de la administración pública ya ha mostrado que la motivación intrínseca es más importante, que muchas veces esa motivación intrínseca determina también una idea de autosuficiencia y de capacidad en términos de que las personas están ahí porque quieren brindar un servicio a la sociedad. Y entonces de alguna forma eso crea un efecto mediador, esa motivación intrínseca crea un efecto mediador con esa idea de autosuficacia que tiene el gerente público. La evidencia, pues ha mostrado, esto es un tema relativamente reciente en la investigación en la administración pública, y la evidencia ha encontrado, pues, digamos, diferentes asociaciones de esos niveles de autosuficacia con, por ejemplo, mayores niveles de desempeño organizacional, mayor obediencia y seguimiento a las reglas de la organización. Generalmente está relacionada con mayores niveles de innovación en las organizaciones públicas. También ayuda a esa idea de autoeficacia a reducir los efectos negativos y emocionales del trabajo en el sector público. Eso es muy importante. Piensen, por ejemplo, en áreas de trabajo social, el trabajo con víctimas, pues, que tiene un efecto importante en la estabilidad emocional de los funcionarios. Y también tiene una influencia, digamos, positiva en el ambiente organizacional que no es común en las organizaciones del sector público. Nosotros tomamos un poco esa literatura previa y decimos, bueno, ¿y qué tal si tratamos de entender esto también de otra forma? Tratemos de separar esa idea de autoeficacia. Entonces, una cosa es la idea de autoeficacia que tiene el gerente público respecto a sí mismo, a qué tanto tiene esas habilidades y esas competencias, y qué tanto responde o reconoce el efecto del entorno, qué tanto sabe que hay un entorno complejo y que debe adaptarse a ese entorno y que de alguna forma esas fuentes externas de presión afectan su gestión. Y esto nos nació porque había un paper de Adam Grant que básicamente decía, entre una muestra de gerentes de muchos países, los gerentes colombianos eran los que decían que se sentían mucho más capaces, pero donde las organizaciones no necesariamente mostraban los mejores resultados. Entonces, la idea de separar un poquito en el sector público tiene una importancia y es precisamente ver cómo esos factores externos en organizaciones que son mucho más vulnerables, porque las organizaciones públicas están mucho más expuestas a presiones políticas, a presiones externas, a presiones sociales, al escrutinio público, pues de alguna forma afectan esa idea de eficacia del entorno externo y de los recursos externos. Entonces, de alguna forma toma en cuenta esos factores que son importantes en el sector público y también nos ayuda a tomar en cuenta unos elementos que son muy característicos del contexto institucional colombiano y latinoamericano. Y es todo el tema de las conexiones, de las redes, de las palancas, pero también de las influencias directas políticas en los gerentes públicos. Y cómo eso de alguna forma afecta esa capacidad de gerente de decir, bueno, yo entiendo que existen esas presiones y las sé gestionar. Y entonces, a partir de eso planteamos una serie de hipótesis. La primera hipótesis, básicamente lo que plantea es que la eficacia, esta primera que tenemos acá, la autoeficacia gerencial, la podemos llamar así, que se refiere a que tanto el gerente evalúa cómo evalúa sus capacidades gerenciales, sus talentos, los recursos que tiene individualmente, se relacionan con el desempeño organizacional y lo que esperamos es encontrar una relación positiva entre esas dos cosas. La segunda se refiere más a los medios, lo que les decía ahorita, entonces de alguna forma que tanto el gerente reconoce que tienen las habilidades para gestionar el entorno, para responder a entornos complejos y esperamos que eso tenga una relación positiva también con el desempeño organizacional. En la tercera nos metemos ya un poquito más en el detalle de lo que hablábamos de los factores institucionales particulares a Colombia, a Latinoamérica, y es que tanto reconoce la influencia de esas influencias políticas y de las redes, de las palancas de los contactos en su propia gestión y cómo se relaciona eso con el desempeño organizacional. De nuevo, esperamos que la relación sea positiva. También de alguna forma tratamos de entender unas particularidades del entorno de empleo público en un país como Colombia y entendemos que muchas veces, por ejemplo, esos factores combinados probablemente tienen un efecto diferente. Entonces, tanto la idea de que yo tengo las competencias, pero también tengo, digamos, esa lectura del entorno, pues probablemente ese gerente tiene unas capacidades diferentes a que solo tiene las, dice que tiene las competencias individuales o que tiende solo el efecto externo de esos factores, digamos, del medio ambiente. Y por último, pues miramos directamente el tema de las redes y de las palancas. Hay unas preguntas que les voy a mostrar ahorita de una encuesta del DANE que nos permiten encontrar cómo el gerente dice sí, efectivamente en mi organización hay influencias de ese tipo y operan, digamos, para, afectan la gestión. Pablo, una pregunta puntual, como definición, digamos, quiénes son los gerentes, cuál es el nivel jerárquico en el que uno dice esta persona es gerente o no, o no. Y el otro es, con respecto a la eficacia, digamos, esta eficacia, finalmente sí tiene un sustrato, digamos, en la realidad de la gestión o, porque cuando hablamos de autoeficacia, pues como que a mí me queda un poco el tema de que yo puedo estar convencido de que soy bueno, aunque realmente sea pésimo, en la gestión efectiva que hago. Entonces, quería como aclarar esos dos puntos. Ya me olvidé el primero, ya me acordé. El primero, básicamente la estructura de cargos del sector público colombiano tiene cinco categorías. Entonces, la categoría más alta es directivo. Nosotros apuntamos a esos directivos. Entonces, son los que declaran en esta encuesta de la que, de hecho, hablamos en este slide, que es la encuesta de ambiente y desempeño institucional del DAME, a esas personas que declaran ser directivos o altos asesores. Y esos son los que tenemos acá. Entonces, la idea de autoeficacia, yo, Mauro, como decía Bandura, dice, yo decía básicamente lo que tú decías. Yo puedo decir que soy muy capaz, pero no tener las capacidades. Un poco eso es lo que estamos explorando. ¿Qué tanto yo digo que tengo esa autoeficacia y qué tanto eso se refleja en los resultados organizacionales? La evidencia ha mostrado que no necesariamente, digamos, la gente caña. Digamos, la gente sí reconoce que tiene ciertas habilidades, sí reconoce que tiene cierta experiencia y eso se refleja en unos resultados organizacionales. Entonces, partimos un poco de esa evidencia y planteamos, bueno, ¿cómo es que se da esto en el contexto de un marco institucional diferente? Entonces, es un concepto muy de percepción, muy de cómo cada uno percibe sus propias habilidades. Eso tiene unos retos de deseabilidad social en la encuesta, de cómo se responde la encuesta y lo mencionamos más adelante, pero en general es extraño que países como Latinoamérica tengan mediciones de estas y Colombia las tiene. Entonces, de alguna forma eso era lo que queríamos explorar en este trabajo, Mauro. No sé si eso resuelve tu pregunta. Sí, buenísimo, gracias. Entonces, partimos de estos datos de esta encuesta. Esta es una encuesta que se ha hecho más o menos desde hace 10 años en Colombia. Es un lujo de encuesta, la verdad, porque llega a una muestra importante de funcionarios del sector público. Se ha hecho casi todos los años. Normalmente, en los últimos años ha habido más dificultades para obtener recursos para hacer la encuesta. El mismo Dani ha evaluado la utilidad de la encuesta, si sigue haciéndola o no, pero es de verdad una fuente de datos muy importante para entender cómo funcionan las organizaciones públicas. Entonces, en esa encuesta preguntan varias cosas que nos sirven para este trabajo. Para medir la idea de autoepicacia, hay una pregunta que dice, básicamente, tengo las habilidades necesarias para hacer mi trabajo efectivamente. Entonces, ahí viene la idea de la evaluación. En realidad, aquí lo que importa, John Mauro, no es si es verdad o no, sino cómo se evaluó al gerente. Eso, en últimas, es lo que queremos explorar, porque no hay una medida objetiva de esos skills en esos gerentes. Entonces, lo que usamos es esta medida de percepción. Cuando hablamos ya de los medios, hay dos preguntas que nos ayudan a entenderlo. Y entonces decimos, bueno, al gerente le preguntan, al gerente colombiano le preguntan, ¿el personal que tenía era suficiente para hacer las actividades? ¿El presupuesto que tenía era suficiente para ejecutar las actividades planeadas? Y esa es nuestra forma de medir la idea de autoepicacia en los medios, en los recursos. Cuando tratamos de evaluar, entonces, de operacionalizar mejor las influencias externas, usamos otra pregunta que dice, básicamente, en esta organización la ayuda de personas de la familia o de amigos es muy importante o no. Y en la parte política, la influencia y la ayuda de políticos es muy importante para avanzar en sus carreras en esta organización. Entonces, de alguna forma, ahí uno cruza con cosas que, donde la gente tiende a, digamos, como a revelar de un poco de forma más exacta o más precisa sus propias percepciones que en la de autoeficacia. Porque en la de autoeficacia, pues, obviamente, como tú dices, todo el mundo puede tener una evaluación sesgada de sus propias capacidades. Acá no, acá se espera que digan, oiga, sí, en esta organización hay mucha influencia de políticos o hay poca influencia de políticos. Y sí se ve una varianza grande, digamos, en la expresión de esa variable. Para el tema de resultados, usamos el índice de desempeño organizacional de planeación nacional, donde básicamente se mide la capacidad y los resultados de las organizaciones con diferentes métricas. Es un índice que se ha ido mejorando. Es un índice que en algún momento, mucha gente decía, bueno, pero mucho de esto es autorreporte. Planeación Nacional ha hecho un trabajo muy sólido por tratar de mejorar la calidad de los datos que recogen las organizaciones que sí que reportan. Y, pues, básicamente controlamos por los factores clásicos, o sea, del sexo, la educación, del nivel educativo y el tiempo en la organización. Y utilizamos OLS, digamos, para estimar los efectos. Entonces, cuando miramos esto, básicamente miramos cuatro especificaciones diferentes, donde miramos la relación con esas variables y encontramos que, en general, es consistente un efecto positivo en la parte de medios y en la parte de redes, pero un efecto negativo en la parte de influencias políticas. Entonces, ya vamos a ver un poco eso. En general, las estimaciones, en particular en el contexto colombiano, no apoyan nuestra hipótesis 1. Básicamente dicen que esas personas con altos niveles, los que dicen que tienen alta eficacia gerencial, no se relacionan con un alto desempeño. Entonces, ahí viene la respuesta a tu pregunta, yo, Mauro, puede que mucha gente esté ganando, porque no necesariamente se relaciona con, digamos, con los resultados de la organización de forma positiva. En la segunda hipótesis, encontramos una evidencia parcial de que la parte del presupuesto es significativa, la parte de personal no es significativa. Y entonces, efectivamente, aquellos gerentes que perciben de forma más clara esas restricciones presupuestarias o que de forma más clara reconocen que tienen los recursos suficientes para ejecutar las tareas que tienen asignadas, pues, tienen mejores resultados en sus... o corresponden con mejores resultados en sus organizaciones. Para la hipótesis 3, que es el efecto de las influencias externas, encontramos que hay una relación positiva con ese desempeño, pero el efecto tiende a ser separado. Por un lado, el reconocimiento de que las redes y las palancas influyen tiene una relación positiva con la organización. Y ojo que eso es un punto importante. Eso puede sonar contraintuitivo, pero es muy interesante porque básicamente lo que reconoce es que hay una serie de mecanismos de negociación, de regateo, que son importantes, que son parte de las habilidades gerenciales y que, pues, que tienen que gestionarlas. Pero, por otro lado, cuando reconocen las influencias políticas, generalmente muestran una relación negativa. Ahí lo que creemos es que puede haber algún efecto de deshabilidad social en la pregunta y que puede que no necesariamente estén revelando exactamente el nivel de influencias políticas que tiene la organización. Pero, además, nosotros hicimos una interacción de la autoeficacia con el componente significativo del presupuesto para ver cuál es, digamos, como el resultado. Y, básicamente, lo que encontramos es que ese nivel combinado de la eficacia gerencial, la idea de autoeficacia gerencial y la idea de autoeficacia de medios no tiene una relación con el desempeño organizacional. Parece que las dos fueran separadas. Y, por último, el reconocimiento de esas influencias externas encontramos evidencia que efectivamente media la relación entre esa idea de autoeficacia y el desempeño en una relación positiva. Eso que, pues, ¿qué implicaciones tiene? Lo primero es que nuestra evidencia o, por lo menos, la evidencia de la hipótesis clásica de la autoeficacia organizacional no corresponde en Colombia en un contexto institucional como el nuestro. Básicamente, no hay una relación positiva, no hay una relación significativa entre las dos variables. Y mientras que los gerentes públicos que reconocen ese rol de las influencias externas, especialmente de las redes, parece ser que corresponden mejor con esos aspectos organizacionales, con esos resultados organizacionales. Eso que podría indicar que el efecto de las redes tiende a ser mucho más importante en los resultados efectivos entre esa relación en cómo el gerente lee sus propias capacidades y los resultados que tiene su organización. Por otro lado, lo que vemos es que el desempeño mejora también cuando, de alguna forma, esa red hace parte como de un círculo que ya ha sido estudiado mucho en América Latina es todo el tema de las estructuras de capital social, cómo generalmente se forman unas redes donde yo trabajo con gente cercana a mí, donde yo accedo a determinados cargos con ciertas redes y eso determina también una suerte de confianza o una serie de elementos de lealtad que probablemente faciliten los resultados organizacionales. Entonces, es un tema que nosotros apenas estamos encontrando la relación y pues que hay que de alguna forma explorar un poco más a fondo. El resultado interesante es el tema de la relación negativa entre la percepción, digamos, de esas influencias políticas y los resultados organizacionales. Entonces, lo que uno pensaría es que aquellos gerentes públicos que son menos proclives a reconocer ese rol de las influencias políticas probablemente son los que usan más esas influencias políticas y entonces probablemente puedan obtener mejores resultados por la misma razón. En el fondo lo que hay es es esta idea de que un gerente público y es un poco lo que uno ve en la práctica que tiene mayores habilidades para negociar con políticos, que reconoce las prácticas y las formas de los políticos usualmente puede negociar y obtener mejores acuerdos con esos políticos que uno que es absolutamente técnico y mucho más cerrado digamos a cualquier tipo de negociación política. Entonces de alguna forma nuestra conclusión general es que el reconocimiento de esas influencias externas tanto las redes como lo político tienen unos efectos en diferentes direcciones y que eso de alguna forma refleja las particularidades del entorno institucional colombiano y latinoamericano en términos de que el capital social de círculo pequeño es muy importante en esas capacidades de los gerentes y reconocerlo hace parte digamos como de una de sus habilidades mientras la parte política probablemente por la deseabilidad social es menos revelada pero tiene un efecto también y de alguna forma se refleja en la relación significativa con los resultados organizacionales así sea negativo. Por otro lado digamos la idea de que nos llamó la atención mucho la idea de que el personal la relación con la idea de que tiene el personal suficiente no sea significativo y pensamos que puede responder a dos razones particulares la primera es la forma de las prácticas y la estructura del empleo público en Colombia ¿sí? en términos de que de que tenemos una carrera un sistema de carrera no muy masificado no muy expandido por todas las organizaciones y un sistema de contratación pública que cada vez es mucho más grande por prestaciones de servicios que cada vez es mucho más limitado y que de alguna forma determina una contradicción en términos de que un gerente sabe que a través de los contratos de prestación de servicios puede armar sus equipos pero de alguna forma eso genera mayor rotación y mayor menor disposición de personal durante diferentes momentos entonces esa particularidad parece que tiene un efecto en la percepción que tiene el gerente en términos de que tenga personal suficiente o no no parece ser significativa en el caso colombiano de alguna forma la influencia política también se refleja en el uso de esos contratos de prestación de servicios y los mismos digamos la misma ¿cómo se dice? la misma necesidad en Colombia de recurrir a los contratos de prestación de servicios para tener personal es una forma en la que esas presiones políticas se expresan dentro de las organizaciones porque muchos de esos contratos usualmente también son asignados a través de redes clientelares entonces de alguna forma por ahí hay un tema que nosotros no exploramos en este paper que no es parte de nuestra pregunta de investigación pero que creemos podemos seguir explorando y es cómo y por qué esa relación entre personal que no es significativa y la relación negativa significativa con las presiones políticas cómo se relaciona esta encuesta pues digamos tiene un problema de sesgo de fuente común digamos en términos de que le preguntan al mismo gerente todas las cosas y reconocemos que eso es una limitación usual pues digamos en este tipo de datos pero por ello añadimos otra serie de variables más objetivas especialmente para las otras variables en términos de cómo y de alguna forma cuáles son los resultados que obtienen las organizaciones lo que sigue es tratar de entender como les decía esta relación negativa entre la política y la autoeficacia y de qué forma hay otras formas en que uno debería medir el desempeño organizacional más allá de esos resultados que usa la planeación nacional y entonces por ejemplo qué tanto una organización es capaz de colaborar con organizaciones de otros sectores qué tanto cómo qué tan fluidas son las relaciones intergubernamentales con otros niveles de gobierno qué tanto las acciones del gerente facilitan la participación de los ciudadanos qué tanto tienen un contexto digamos de representatividad en términos de la sociedad a la que están atendiendo entonces un poco es como repinar un poquito la operacionalización de esa idea de autoeficacia con unas formas mucho más objetivas pero en principio el aporte es precisamente es entender que que esa idea de autoeficacia particularmente en el caso colombiano no responde a la relación clásica positiva con el con el con los resultados organizacionales responde de forma positiva al tema de las redes y responde de forma negativa al tema de la política pero eso pues digamos hay que profundizar un poquito más este pues valga la aclaración es un trabajo en progreso nosotros recientemente presentamos este este paper en otro escenario y una de las recomendaciones que nos hicieron fue introducir algún control por el tema del marco institucional débil entonces lo introdujimos esos resultados no se los mostramos acá pero los resultados se mantienen exactamente iguales entonces hay un elemento digamos en los resultados sólidos que creemos que da unas ideas teóricas acerca de cómo ser gerente público en un contexto como el colombiano requiere unas estabilidades y unas competencias que son diferentes a las que probablemente se encuentran en otros sistemas políticos y en otros sistemas administrativos yo dejaría ahí yo Mauro y abramos a preguntas si querés buenísimo bueno si aprovechemos que precisamente vamos a tener entonces un buen rato para discutir con Pablo su trabajo entonces quienes quieran hacer las preguntas lo que les pediría es que levanten la mano o si no si lo prefieren porque no tienen micrófono allí muy a la mano o el sonido lo que sea también pueden hacer sus preguntas en el chat y yo se las transmito a Pablo entonces mientras escriben o se animan allí a hacer unas preguntas yo tengo como varias varias preguntas una pues una muy puntuales es de cuál es el periodo que que se analiza en términos de los datos que se cubren son las encuestas de 2018 y 2019 son las últimas encuestas que se hicieron antes de COVID esta encuesta tiene un 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 salto en la época del COVID que no se hizo como varias de las encuestas del DANE y y nos tocó escoger esos años porque era donde era consistente en las preguntas el cuestionario ha cambiado varios años entonces eso nos hace difícil como hacer una una serie más larga y no siempre se cubren a todas las categorías jerárquicas que te mencionaba entonces de alguna forma por eso nos ajustamos a 2018 y 2019 ok y este este indicado digamos este este trabajo de desempeño institucional de de planeación un poco me queda la duda es que que nos dice que nos dice ese esa variable en términos de estamos mirando esa ejecución presupuestal estamos mirando el cumplimiento de los objetivos de la digamos planteados en los planes de la organización o es sobre sus funciones digamos que que hay un poco detrás de este de este tema de desempeño institucional tiene todo lo que es mencionado o sea eso es un índice entonces básicamente cada entidad tiene que reportar cada cierto tiempo una serie de datos de su gestión y ellos salgan el índice con esos datos entonces incluye temas presupuestales incluye temas de personal incluye temas organizacionales incluye temas como de resultados directos de política y ellos combinan eso en un índice que como bien sabemos pues seguramente no es no es infalible pero es un índice que podemos transversalizar o sea que está para todas las entidades públicas y a nivel municipal especialmente entonces eso nos ayuda a tener datos de desempeño un poco más consistentes más allá de la ejecución presupuestal que es lo que usualmente se usa entonces este es un poquito más comprensivo y más integral en términos de gestión pública porque recoge muchas más cosas ok pensando de pronto en el periodo de pronto pueden haber algunos factores externos bueno que de pronto habría que mirar allí con más detenimiento digamos de choques externos que pueden afectar el desempeño en términos de resultado institucional pues por decir sí pandemia entonces obviamente el sector salud durante el momento que se adapta pues va a tener un choque que le va que le va a penalizar ese desempeño o no sé unas lluvias torrenciales que destruyen un montón de vías en el país y entonces las entidades allí asociadas pueden tener entonces no sé de pronto hay algunos yo sé que es difícil segmentar así pero estoy pensando que de pronto podría ser conveniente mirar si las variaciones también que hay allí pueden depender de algunos choques por lo menos transitorios inclusive climáticos estoy pensando en las inundaciones de 2011 2012 por ejemplo que no están en estos datos pero me refiero que de pronto en 2018 y 2019 pudiesen tener algún efecto sí probablemente sí el indicador no incluye ese tipo como de como de particularidades tendría uno que mirar digamos los datos sector por sector para ver dónde eventualmente hubo un choque externo pero no no es parte como de nuestro objetivo entonces no nos metemos en ese berenjenal John Mauro porque de alguna forma son los datos que hay y pues eso nos permite mirar de forma comparada a las diferentes organizaciones habría que mirar un poco digamos en las dispersiones no se ve nada mucho más digamos como como flyers muy grandes en términos de desempeño y lo ideal sería tener una serie mucho más larga precisamente para evitar eso que tú mencionas un poco controlar por esos choques externos pero el solo hecho pues digamos como de tener una encuesta si ya ya es es un avance muy grande en Colombia generalmente cuando nosotros presentamos estos datos de otros países dicen como así en Colombia existe esa encuesta no no existen así encuestas en América Latina son muy normales en Europa y en Estados Unidos pero en América Latina entonces sí es el tema de la disponibilidad de datos nuevamente es un problema y tengo otras dos preguntas puntuales una es si de pronto no pueden haber problemas de colinealidad entre digamos entre el desempeño el autodesempeño la autoeficacia digamos que se tiene con respecto precisamente a educación sexo y tiempo en la organización porque uno pensaría que que eso está muy correlacionado o yo pensaría eso que una persona que tiene más formación a priori pensaría que es más competente para hacer el trabajo una persona que lleva más tiempo en la organización también o los hombres podrían tener más autos digamos mayor una mayor idea de auto autoeficacia en la gestión entonces no sé eso de pronto sí sí o sea sí sin duda lo más que son los controles clásicos entonces hay que controlar por ese tipo de cosas que probablemente estén correlacionados claro por las cosas que tú dices digamos puede que los hombres por ejemplo tengan una idea de auto eficacia más elaborada o por lo menos más segura en ciertas cosas como ha dicho la literatura previa puede que las personas que tienen más experiencia digan claro que tienen muchas más habilidades pero pues digamos esos son los controles que se usan no tendría una respuesta para darte en este momento en términos como de de la colinealidad porque no 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 en este tipo de como de trabajo no sé no es no no digamos no es un tema que que alguien haya dicho no no controle por eso porque eso está correlacionado sino por el contrario toca hacerlo ¿sí? entonces en eso pues digamos miraremos también el tema después de esto y y la última para no no apropiarme allí de 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 la palabra es con respecto si aquí también se incluye el personal de la fuerza pública y si es así porque estamos hablando de un tercio digamos del empleo público en el país ¿no? ok son organizaciones del del nivel central ok ok bueno no sé si alguien tenga alguna alguna pregunta algún comentario para Pablo Santiago te escuchamos gracias Jermayro hola Pablo un gusto haber escuchado muy interesante y muy provocador a tu presentación yo estaba estaba pensando aunque la última respuesta que das me parece que aclara un poco en cuanto al tipo de organizaciones pero estaba pensando si digamos a mí a mí se me ocurre pensar que la relación entre la autoeficacia y el desempeño puede estar mediada por cosas por características de la institución ¿cierto? entonces se me ocurre que no sé las puede ser que los los gerentes de organizaciones más pequeñas por el mismo tamaño de la organización tengan una una mayor autoeficacia o que en algunos sectores o que en organizaciones que tiendan más hacia componentes más técnicos tengan mayor percepción de autoeficacia entonces no sé como comentario pregunta si han pensado en incluir controles no solamente de los gerentes sino también características de las organizaciones y eventualmente explorar interacciones entre la percepción de autoeficacia y esas características de las organizaciones que podrían explicar la relación entre las dos cosas gracias santiago qué gusto saludarte sí sí imagínate que esos son precisamente unos de los ajustes que hicimos recientemente tratando de encontrar digamos factores desde la organización que como tú dices afecten esa idea de autoeficacia y le metimos unas variables de tamaño les metimos una antigüedad de la organización y otra que no me acuerdo en este momento pero básicamente eso lo hacemos porque creemos también como tú que eso puede tener un efecto en la forma en que el gerente lee su propia capacidad sí entonces sí sí totalmente es un punto muy importante super mil gracias gracias santiago silvia gracias buenas tardes pues es que estaba escuchando y me asaltan algunas dudas yo pienso que un poco el análisis también debe desarrollarse desde una perspectiva cualitativa pues porque hay como muchos factores que inciden en en las decisiones de lo que de lo que hacen pues los administradores públicos en sus cargos y más que todo pues como los gerentes de entidades o los directores sí y yo ahí tengo dos dudas la primera es con relación al hecho de que ellos sean funcionarios de carrera y de planta o pues es que acá en colombia la mayoría de los directores y los gerentes se nombran de acuerdo con el gobierno solamente los funcionarios de planta de los los que tienen concurso digamos que han ganado el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil ellos por lo general no ocupan los cargos directivos a menos que sean como encargados mientras se nombran en propiedad los que nombra cada gobierno y yo encuentro o sea entiendo como la medición que se que se plantea en términos del desempeño pero la otra duda va con relación a qué significa ese desempeño digamos en términos de los planes de desarrollo de cada administración porque es que por ejemplo en la actualidad hay mucha resistencia de los funcionarios incluso a niveles de mandos medios para implementar políticas en sus entidades ¿sí? pues porque son gente lo que se está planteando o sea es gente que tiene 25 o 30 años de carrera bajo unas perspectivas y entonces se quiere implementar otras cosas y no o sea hay resistencias como como lo que habíamos hablado en un momento que también se discutió ese tema en otro en otro espacio de que eso es como un currículo oculto o sea no es como algo que ellos digamos lo tengan definido como una agenda con la cual con la cual se van a limitar los alcances de las políticas sino que es como un currículo oculto o sea como una como una perspectiva una visión incluso por ejemplo yo he visto gente que perteneciendo al sector público y trabajando muchos años en el sector público reproduce verbalmente y de convicción todas las todas las las formas en las que se descalifica la el trabajo del estado en diferentes sectores entonces ellos trabajan no sé en el ministerio de educación pero dicen que el estado no tiene que hacer nada frente a la educación que todo lo que hace es corrupción que donde interviene es negativo o sea tienen unas cosas muy estructurales que pues o sea eso tiene una incidencia en el desempeño y yo personalmente creo que no se recoge en la medición esas como ese tipo de situaciones y de posturas que en la actualidad están siendo relevantes o sea están limitando que se ejecuten las políticas que están en los planes de desarrollo entonces ahí pues yo no sé qué hacer gracias por el espacio gracias el el no sé si entiendo el segundo punto Silvia no entendí la pregunta pero pero en la primera parte ten en cuenta que todos los funcionarios directivos no solo en Colombia en la mayoría de los estados del mundo son de libre nombramiento y remoción y eso es precisamente para facilitar también los procesos democráticos los funcionarios de carrera están en otros niveles que Colombia no tenga un sistema de carrera de alta dirección es otra cosa diferente pero son dos sistemas que son diferentes entonces no no digamos por eso no puede juzgar malo o bueno que sean de libre nombramiento y remoción simplemente son así y por eso es tan importante las competencias digamos de manejo de redes por eso no es tan importante las competencias políticas por eso es tan importante la capacidad de negociación de regateo y es la razón por la cual muchos gerentes públicos llegan y tienen dificultades para entender un contexto que es muy politizado entonces ahí lo que estás encontrando es el centro de nuestro análisis precisamente pero así es y no hay juicios de valor al respecto de eso simplemente es como como son los sistemas de alta dirección en muchos países donde el presidente o la presidenta quien sea elegido tiene la potestad de nombrar los altos funcionarios y esas son las personas que llegan a esos cargos por múltiples razones por razones nosotros escribimos un paper con con Ricardo Salas y con otras dos colegas donde precisamente mostramos como esos altos funcionarios son nombrados por diferentes razones por razones de confianza por razones técnicas por razones políticas entonces eso es parte digamos como del proceso democrático entonces no no hay un juicio de valor y la segunda parte no no te entendí o sea me gustaría como que me quedas un poquito cuál es la pregunta básicamente lo que yo pienso es que hay una decisión personal en algunos funcionarios en decir si se desempeñan acorde a un plan de desarrollo o no o sea ellos muchos van y se desempeñan cumplen una labor pero se supone que digamos el desempeño no es en términos de la administración pública como se hace en el sector privado digamos qué tan eficiente qué tan eficaz qué tan qué tan todo lo que hace de manera sí como como digamos lo miden en la en la psicología organizacional o sea qué tanto cumple qué tanto está qué tanto se pone la camiseta y todo eso sino que también es el cumplimiento de un programa de gobierno ¿sí? o sea hay mucha gente que va pero no lo hace ese es otro paper ese no es este paper o sea este paper lo que tiende a estudiar es cómo precisamente yo como gerente público leo mis propias capacidades ¿sí? o sea el interés no es un interés de evaluación de desempeño de decir no es que va dígame si usted si cumplió o no cumplió sino queremos ver qué piensa usted de que usted tiene las capacidades para hacer estas cosas y cómo se relaciona eso con los resultados de su organización entonces claro lo que tú dices es súper interesante pero es otro tipo de paper y probablemente lejos de lo que de lo que nosotros pretendíamos hacer sin embargo sí creo que sería una pregunta muy relevante para decirle al DANE o sea qué tal si usted les pregunta a ellos vea usted que tanto cree que está cumpliendo el plan de desarrollo ¿sí? nuevamente quedas en el mundo de la percepción nuevamente quedas en el mundo que es muy difícil digamos objetivizar todas esas cosas y entonces creo que como tú misma decías al principio este tipo de cosas ese tipo de cosas porque no es lo que estamos haciendo acá pues hay que complementarlas con otros trabajos mucho más cualitativos que exploren eso porque en últimas lo que a nosotros nos interesa entender en este paper en particular es que tanto el gerente público tiene esa capacidad para leer para evaluar de forma más asertiva sus propias capacidades ese es un poco el punto no que tanto cumplió el plan de desarrollo o no no sé si eso responde a tu pregunta sí, sí pues me queda claro como digamos en términos metodológicos cuál es lo que se busca ¿no? pero no es mala idea yo creo que yo no podría decirle al Dani pregúntele pregúntele no se las puede digamos son variables que son relevantes para observar cómo se desempeña un funcionario pues si él no quiere en el ejemplo que utilice educación si él no quiere que se financie la educación pública pues de pronto esta palabra no es no es como apropiada en el contexto académico pero pues o sea si va a ser de mala gana la política y si la va a implementar de mala gana pues realmente no por ejemplo Alejandro Gaviria ahí quedó pues como un poco claro él no quería y lo hacía o sea le hacía mucha resistencia tanto en salud como en educación mucha de la investigación en administración pública que es un poquito diferente a la que se hace en economía está explorando ese tipo de cosas por ejemplo el cinismo o incluso algo que se llama en inglés se dice como guerrilla public officials que son como funcionarios públicos que están dentro de las organizaciones y que pueden ir en direcciones opuestas a los objetivos de la organización o de los directivos entonces sí en eso hay más investigación que obviamente nosotros no no hacemos en este artículo en particular muchas gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta algún comentario? gracias a usted gracias Peter lo escuchamos hola buenas tardes yo sé que bueno es una investigación que está comenzando muy buen trabajo ojalá el DANE continúe haciendo este tipo de encuestas me quiero adelantar un poco tal vez en términos de implicaciones de política ¿qué puede sugerir en términos de no sé algún tipo de reforma a la carrera gerencial pública? realmente no estoy muy enterado de cómo funcionan entiendo que hay escalafones y categorías etcétera y a medida que cumplas requisitos pues vas bueno tendrás su estructura ¿piensas que este estudio tal vez desde este momento o más adelante puede dar pautas para reformas en términos de materia de selección promoción de cargos directivos en pues en Colombia en otros países supongo que con miras a pues eficiencia productividad también temas de transparencia el si bien el tema público tiene sus connotaciones digamos políticas ¿no? como lo hemos visto acá también está pues todo el tema pues gerencial como tal ejecutivo entonces no sé en qué sentido en qué dimensión ves y si implicaciones de política es parte de tu investigación hacia el futuro Gracias Peter muy buena pregunta y se relaciona muy bien con lo que decía Silvia empecemos por el principio digamos el sistema de empleo público de Colombia y el de cualquier lugar tienen unas particularidades y unas dificultades que que no son tan tan lineales como lo que mencionabas por ejemplo nosotros no tenemos un sistema de ascensos uno habla cuando uno habla de sistemas de administración pública en el mundo como de servicio civil hay sistemas de carrera y hay sistemas de empleo entonces los sistemas de carrera es donde tú entras hoy a auxiliar administrativo y puedes ir ascendiendo a un cargo técnico y puedes ascendiendo a un cargo de profesional y después un cargo de asesor de especialista y así sucesivamente es un sistema de carrera claramente no es el sistema que nosotros tenemos nosotros tenemos un sistema de empleo y entonces ese sistema de empleo funciona de una forma en la que tú entras al cargo y ahí te quedas si quieres volver a subir tienes que salirte de ese cargo volver a presentarte a otro concurso y volver a entrar entonces no hay un sistema de ascensos eso digamos de los grandes logros de la constitución del 91 fue que el sistema de carrera quedara explícito en la constitución porque llegar ahí a Colombia le tomó más de 100 años o sea nosotros decimos hoy probablemente eso es subóptimo y no es lo ideal pero a Colombia le tomó mucho tiempo llegar ahí los políticos siempre sacaban reformas que después no cumplían entonces cuando llegan los constituyentes acuérdense que muchos de ellos no eran políticos muchos de ellos eran técnicos era gente que venía también de la sociedad civil dijeron no o sea vamos por fin a hacer un sistema de servicio civil basado en el mérito y queda escrito en la constitución solo hay como 15 países en el mundo que tienen escrito eso en la constitución entonces volviendo al tema digamos ese sistema de empleo es subóptimo no es ideal porque no hay ascensos pero es lo mejor que había en ese momento lo mejor que se podía hacer hoy que sabemos que hay una división muy grande entre esos cargos digamos hasta el nivel profesional y especializado y lo que viene ahí para arriba que es lo directivo y entonces ahí es donde tu pregunta cobra mucha relevancia y es esta investigación en particular no tiene una orientación a las recomendaciones de política porque es que aquí es muy difícil cambiar las percepciones de los gerentes sino es más entender cómo piensan los gerentes colombianos los gerentes públicos si me preguntas cuál es el propósito es ese es entender de qué forma ellos dicen claro yo sí entiendo que hay influencias y palancas pero yo sé gestionarlas y eso probablemente me lleva a unos mejores resultados o yo sé que hay influencias políticas esas influencias políticas como vemos en los resultados se relacionan negativamente con ellos entonces no hay un propósito como de de incidencia a partir de este paper pero en otros trabajos que hemos hecho tanto yo como mis colegas juntos si miramos eso entonces ahí viene un punto central y es algo que se llama Peter los sistemas de alta dirección donde se crea un sistema de carrera y creo que eso responde también un poquito a lo que Silvia estaba comentando para la alta dirección ¿sí? entonces cuando uno mira esto desde la formación de economista todo el mundo dice no, eso tiene que ser técnico y basado en el mérito y la gente que llega ahí es gente que tiene que tener las capacidades y presenta unos exámenes y llega si no porque en ese nivel directivo tú necesitas tener otras variables o sea no solo la capacidad técnica por eso la conformación de los cuadros directivos de cualquier gobierno siempre es tan polémica y tan difícil porque los 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 gobernantes digamos esos altos funcionarios electos sea un presidente una presidente un alcalde una alcaldesa van a tener que armar sus cuadros y van a tener que responder a diferentes razones entonces lo que les decía ahorita probablemente algunos los nombra por confianza porque dicen yo necesito tener gente que haga lo que yo digo pero a otros los nombra por acuerdos políticos sí porque es que esta gente me apoyó en la campaña entonces hay que darle espacio porque hay una coalición y eso no es ni malo ni bueno es como en la política aquí y en todo lado ¿sí? y hay otros que son técnicos que necesito gente muy tesa en minacienda o en no sé qué ministerios en medio ambiente en minas porque hay gente que tiene que tener ciertas capacidades técnicas muy específicas entonces eso los nombro por técnicas entonces ¿qué pasa? eso es digamos como el alto gabinete pero hay una serie de funcionarios hay unas categorías organizaciones en ese nivel alto que pueden ser nombradas a través de sistemas de selección ¿sí? pero esos sistemas de selección tienen que ser capaces de combinar también la política no solo la parte técnica porque usted necesita en esos niveles también gente que tenga estas habilidades de las que estamos hablando que sepa negociar que sepa hablar con un político que sepa ir a la calle que sepa conectarse con la gente que tenga todas estas habilidades que los políticos tienen que a veces los técnicos no tienen entonces un poco la respuesta es claro hay que armar un sistema y de eso incluso voy a hablar en la Universidad del Norte de Lunes hay que hablar armar un sistema de alta dirección pero tiene que tener unos elementos que reconozcan también las habilidades políticas porque como demuestra este paper pues eso es parte de digamos del tipo de competencias que los gerentes públicos cuentan con ellas o no entonces sí es un tema importante nosotros no queremos dar recomendaciones de política a partir de este paper en particular pero sea otros trabajos donde hemos explorado eso de acuerdo muchísimas gracias gracias bueno hay alguien más que tenga preguntas comentarios para Pablo yo tenía yo tenía dos dos preguntas por curiosidad una es cuál es el número de gerentes del la cantidad de gerentes que estamos de la que estamos hablando en este en este estudio y lo otro es si de pronto han considerado pensando en esa en esos órdenes de magnitud en hacer un análisis diferencial por sectores porque uno pensaría también que sectorialmente esto puede tener unas unas diferencias importantes y de pronto eso sería interesante también ver si hay allí algunas también coincidencias o diferencias importantes entre entre algunos conjuntos de sectores gracias muy buenas preguntas las dos la muestra es de más o menos 900 y pico gerentes públicos la encuesta ambiente y desempeño institucional se llama ahora sólo de desempeño institucional ustedes se pueden meter al DANE y encuentran ahí es lo que uno llamaría como un pull time series son los mismos cargos en las mismas organizaciones pero no es la misma gente entonces es otro tema digamos de los datos porque obviamente la gente cambia y más si son directivos entonces agarra los directivos de ese grupo de organizaciones en total llega a cerca de 23 mil funcionarios públicos o sea es una encuesta bastante grande y los directivos son bastantes los que se encuestan entonces es una muy buena maestra y es representativa de hecho en varios sectores es censo o sea cubre a toda la gente que está ahí y entonces ahí viene una limitación grande al analizar los datos de un mauro y es que el DANE es muy cuidadoso en la anonimización tan cuidadoso que a veces uno no sabe qué entidad pública es o de qué sector viene entonces nos ha tocado incluso como investigadores sentarnos con ellos y explicarles por qué necesitamos saber la organización por qué necesitamos el sector porque lo que ellos tratan de proteger es que muchas veces es una entidad en un sector y uno sabe quién es la persona o sea con solo saber la entidad del sector sabe quién es la persona que está respondiendo entonces ellos son muy cuidadosos en eso sin embargo yo sí digamos una de las cosas que me miraba es tratar de entender eso sectorialmente porque probablemente por las razones que hablamos ahorita hay diferentes tipos de actos directivos de actos funcionarios y llegaron ahí por diferentes razones entonces la lectura de alguien sí lo que tú decías la lectura de alguien que no ha tenido ninguna experiencia en el sector público y que lo pone por primera vez en un cargo directivo puede ser una lectura aterrada digamos yo no tengo no tengo ni idea no tengo las capacidades pero cuando responde la encuesta hay mucha desinabilidad social y dice sí si las tengo que era lo que tú decías sacaña entonces un poco también por eso hay que explorar eso también desde otra perspectiva sin duda lo que decía Silvia el tema cualitativo es clave nosotros sí hemos entrevistado a referentes públicos tenemos otras otras publicaciones que tocan digamos esos temas de forma cualitativa y eso es súper importante para complementar eso pero sin duda lo que lo que mencionan de los sectores es es un buen camino a seguir y seguramente por ahí seguiremos explorando esos datos buenísimo bueno no sé si alguien más tenga alguna pregunta algún comentario no creo hasta ahora varios deben estar peleando con el almuerzo entonces no varios están almorzando y lo que pasa por eso es que no abren la cámara entonces bueno no pues creo que entonces dejamos aquí solo quiero aclarar que esta sesión como todas las otras sesiones del seminario CID ha sido grabada con propósitos académicos y no comerciales y que estará disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas en las próximas semanas por si quieren volver a ella si quieren compartirla y también para Pablo creo que puede ser útil para de pronto volver sobre algunos puntos de la presentación o de los comentarios que de pronto queden allí resonando entonces pues de nuevo Pablo muchísimas gracias por compartir este trabajo con nosotros creo que aporta unos elementos también importantes en una coyuntura en donde creo que este tema ha ganado mucha más relevancia sobre la politización de la gerencia y la administración pública y los efectos que eso puede tener entonces creo que es un documento muy valioso y que estamos muy pendientes digamos de su publicación pero también digamos de las de lo que siga en la investigación en esta agenda que vienes desarrollando entonces muchísimas gracias y bueno buena tarde y buen provecho a todos y a todas gracias John Mauro muchas gracias a todos por la invitación y nada cuando quieran de nuevo me invitan gracias claro que sí nos vemos Pablo chao Universidad Nacional de Colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación